es muy buena gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el airdrop semanal de freefire ese gente como saben este airdrop semanal que saco todos los lunes con los eventos que Garena está reteniendo para lo que está haciendo pues esta semana que les va a estar enseñando todo lo que Garena pues está atreviendo tanto lo que está haciendo pues esta semana de la agenda semanal con momentos gratis y diferentes cosas más que van a estar llegando pero bueno gente antes de continuar les agradecer y por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que son un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si necesitas diamantes, gemas o rubux acabo de encontrar esta página de Mr. Coin según parece que es de Mr. Beast y por acá están sorteando diversos premios para Free Fire, Roblox, Stumbleguys y Farley84 así que vayan a reclamar link en la descripción y pues bueno gente como saben yo les saco lo que tendré siendo pues esta especie de airdrop todo lo que tendré siendo pues los lunes como saben pues tratando de reemplazar el airdrop que Garena siempre sacaba los lunes como saben Garena antes todos los lunes a eso del mediodía sacaba lo que tendré siendo pues el airdrop pero de un momento a otro decidieron cambiarlo y empezar a sacar este airdrop los días martes después de la agenda cuando ya no tiene sentido vale gente entonces hoy tratamos de reclamar de reemplazar lo que tendré siendo este airdrop al mero estilo de Garena vale prácticamente igual con las mismas cosas los nuevos eventos y las diferentes vainas que Garena traía en su airdrop pero a mi estilo vale entonces bueno comencemos con las cosas que estuvieron llegando el día de hoy el día de hoy no llegó nada hoy Garena no trajo nada para lo que tendré siendo pues nuestra región como pueden observar en la agenda semanal pues no se anuncia nada para el día lunes de hecho esta agenda semanal no trajo ni mierda para lo que tendré siendo pues nuestra región pero vamos a ver que el día de mañana martes si vamos a tener un evento que sería este evento de Wattpicker de la suerte ahí la pueden estar observando que básicamente tendría siendo pues el evento de tiro al blanco para poder conseguir esta Wattpicker que la verdad pues está bastante más o menos vale gente no es que sea la gran cosa sin embargo estará llegando el día de mañana vale ahora si comencemos con las cosas que estarán llegando a partir del miércoles en adelante con lo que vendrá siendo pues esta posible agenda semanal y las posibles cosas que estarán llegando vale gente el día de miércoles tendríamos nada más y nada menos que la nueva actualización de Free Fire 100% oficial 100% confirmado este próximo día miércoles tendríamos esta nueva actualización que como saben ya se ha hecho 100% oficial que Garena la estaré trayendo como pueden estar observando en lo que entró haciendo por la parte de acá dice nuevo parche descarga el nuevo parche el 31 de mayo es decir el día miércoles por lo tanto pues este miércoles llega la nueva actualización vale gente ahora si vamos con el día jueves vale que estaré llegando el día jueves primero de junio primero de junio una de las cosas más importantes que estaré llegando vendría siendo pues nada más y nada menos que el pase bulla vale gente y en la parte de acá podemos estar observando lo que tendrá siendo pues la cuestión de esta de ese pase que estaré llegando créditos para mister punto mano gamer ahí lo pueden estar observando y aquí tendríamos lo que tendrá siendo pues los premios principales y las skins principales de esta de esta nueva pase bulla ahí lo pueden estar observando que tendríamos la skin de og hero heroine bundle ahí la pueden estar observando voy a cambiar la cámara ahí lo pueden observar mucho mejor la verdad es una skin que está bastante bastante chimbita no está nada mal me parece bastante bastante aceptable y esta vendría siendo pues la primera skin de este pase bulla la skin de mujer y vamos a ver con lo que tendrá siendo pues la otra skin que sería la skin de hombre que pueden estar observando en la parte de acá que la podemos estar consiguiendo a lo que tendrá siendo pues el nivel 50 vale gente a ver si muestra la skin rápidamente este men a ver rápido oro ahí está ahí pueden estar observando lo que tendrá siendo pues la skin esta sería gente pues la skin de hombre de lo que tendrá siendo pues este nuevo pase bulla ahí la pueden estar observando que la verdad se ve bastante chimbita se ve bastante bastante aceptable vale gente esta vendría siendo las skins principales de este pase bulla que como repito estaría llegando el día jueves vale gente ahí pueden estar observando continuamos gente con lo que tendrá siendo pues el mismo día jueves que garena estaría teniendo la look royal de oro que como saben pues aquí en lo que sería la look royal de oro que actualmente dice que faltan cuatro días para que llegue la nueva oro royal y ya se ha confirmado gente como saben cuál sería la próxima look royal de oro que sería una skin de mujer que ustedes seguramente ya han visto y que ya les había mostrado y que de hecho adivinamos en este canal cuál iba a ser vale gente que sería la skin de mujer que pueden ver básicamente vendría siendo pues la versión mujer de la look royal de oro que ya hay actualmente y garena ya la confirmó para lo que vendría siendo pues la región de Brasil ahí la pueden estar observando evidentemente la misma que llega para Brasil es la misma que llega para nuestra región ahí la pueden ver por lo tanto esa sería la próxima look royal de oro skin que no está nada mal pero tampoco es la gran cosa vale gente en la parte de acá vamos a ver si la podemos ver un poco mejor sería esta skin que pueden ver aquí en pantalla ahí la pueden estar observando que como repito no está nada mal pero tampoco es que sea la gran cosa bueno gente seguimos con el día viernes que seguramente garena estaría empezando a traer lo que tendría siendo pues todo este evento de spider-man y la colaboración vale con esta película de spider-man a través del spider-verso aquí pueden estar observando esta skin de mujer vale que seguramente estaría trayendo garena vale que sería la skin de spider-wen que ya se ha hecho oficial que garena estaría trayendo en esta colaboración como saben van a ser alrededor alrededor de tres skins una por cada por cada por cada spider-man principal de esta película y como pueden estar observando tendríamos acá lo que vendría siendo pues la skin de spider-wen que estaría llegando también tendríamos lo que vendría siendo pues la llegada de el spider-man de miles morales pero bueno gente seguramente la skin de mujer llegue este próximo viernes posiblemente en un evento como lo que vendría siendo pues ruleta mágica vale seguimos con lo que vendría siendo pues el día sábado que podría estar garena trayendo lo que serían las otras dos skins que tendríamos la skin de spider-man normal y la skin de spider-man miles morales aquí pueden estar observando que seguramente garena la estaría trayendo posiblemente en un evento estafa que es lo más probable o posiblemente en un evento gratis vale que según los rumores se dice que garena podría estar regalando una de estas skins pero bueno ahí las pueden estar observando skins que son de momento un prototipo de cómo podrían estar llegando pero la verdad pues están bastante aceptables y seguramente estarían llegando este próximo fin de semana vale gente continuamos con lo que vendría siendo la llegada de los angelicales blancos 100% oficial que garena la debería estar trayendo en esta semana y es que como saben garena hace un par de días les estuvo regalando lo que serían los angelicales blancos a los influencers como saben cada que garena evidentemente regala algo a los influencers es porque también lo va a estar trayendo dentro del juego dentro de mi pronto y como pueden estar observando pues garena le regaló estos angelicales a los influencers evidentemente indica que los estaría trayendo dentro de mi pronto y según los rumores podrían estar llegando próximamente para algunas regiones o llegando en este evento de ruleta de tokens como lo pueden estar observando aunque también se dice que podría estar llegando en torre de tokens para nuestra región podría estar llegando un evento relacionado a lo que sería la colaboración con spider-man o cosas por el estilo pero lo más seguro es que lo vayamos a ver dentro de mi pronto y ya para finalizar gente tendríamos lo que entra haciendo pues esta cuestión de la torre del rey vale gente esta vaina de la torre del rey que se dice que por garena podría estar trayendo con lo que entra haciendo pues la cuestión de una de las skins del evento de revolución como saben en este mes de junio garena debería estar empezando a traer el evento de revolución que ya inicia vale a finales de junio por lo tanto se dice que podría estar empezando trayendo con lo que tendría siendo pues skins antiguas skins recicladas que podría estar llegando en eventos web como lo que tendría siendo pues torre del rey y en caso de que llegue un evento de torre del rey como ya se ha confirmado cualquiera el que sea estaré llegando también con barba del viejo que como saben garena la estaré trayendo por evento de diamantes antes de que la regale seguramente en el aniversario vale gente y esta vendría siendo la posible agenda semanal esta vendría haciendo gente el airdrop de esta semana que les parece sinceramente yo pienso que está bastante chimbita bastante genial muy bueno y muy interesante vale gente espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo canal de tiktok y que hago directos cada vez que hay un buen evento esperando la agenda semanal además de que hago directos casi todos los días en twitch síganme en twitch como scarper y nos vemos en un próximo video vale gente chao